Música Estamos en el occidente antioqueño, en el municipio de Santa Fe de Antioquia y vamos camino a la plaza William Rivera Brand. Los invito a que me acompañen a conocer las riquezas de esta bella tierra conocida como la ciudad madre. En Santa Fe de Antioquia, entre parques y calles empedradas se empezó a dar el intercambio de alimentos hasta unificar todo y llegar a la actual plaza de mercado. Don Esmiro fue uno de esos primeros comerciantes que estuvo en esta transición. Don Esmiro, cuéntenme un poquito de usted, de esa tradición de plaza y de todo eso que usted hace tan bonito en el día a día. Yo llevo 35 años aproximadamente de trabajar aquí en Las Legumbres, que nos iniciamos en el parque principal, luego nos trasladamos para acá en el 89 a trabajar acá en la plaza. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, le hemos dado el estudio a los hijos y prácticamente nos ha dado la comidita que es lo más necesario y aquí estamos. Y es que ganas de comprar, sí, porque mire estos colores, o sea, el contraste de colores, don Esmiro, son preciosos y por ejemplo que usted tiene la cebolla roja, que generalmente es tan deliciosa, yo no sé usted, a mí me parece que tiene una, si es deliciosa, se ve hermosa en cuanto a coloridos para ensaladas, para platos, para hacer incluso algunos cocidos deliciosos, usted que la disfruta, la usa. Sí, yo prácticamente la que más consumo es esta cebolla, la cebolla roja. Y sobre todo que tiene mucho bienestar, porque pues recordemos que según la creencia de las abuelas, la cebolla ayuda con las afecciones respiratorias. Yo creo que en toda casa, en todo hogar, yo creo que lo más interesante es que no falte la cebolla. Y además que también se aprovecha al 100% porque hasta las raíces se pueden licuar. Sí, sí, claro, sí. Don Esmiro, y también veo por acá que tenemos variedades de papa y esta no puede faltar en la casita también. No, no, siempre las amas de casa dicen que cuando ellas tienen papa en la casa tienen toda la facilidad para hacer el almuerzo. Don Esmiro, la papita criolla que nos sirve para espesar las sopas, nos sirve como base de esos cosillos de la cocina colombiana y hasta esas fritas que vemos también en la calle, que son parte de ese paisaje cotidiano bonito de la cocina que se vuelve también tradicional. No, y las señoras utilizan, digamos, para hacerle la sopita a los niños. Es la primera que le enseñan a consumir a los niños, es la papita criolla para enseñarlas a comer. Mire que tan bonito. Y eso que usted dice es súper lindo porque es que la memoria olfativa y esos sabores de recuerdo se ven acá en todo lo que se ofrece en la plaza. Y por acá entonces me dice que tiene la gruesita. Sí, esa ya. O sea, la gruesita la llamamos como más grande. Y generalmente la gente, digamos, ya para los ancochos les gusta esa así porque tiene la facilidad de pelarla y prepararla. ¿Y qué más tenemos por acá? Es que yo me enamoro de todo. Sí. El pimentón, ¿qué tal le parece a usted un infaltable o no? No debe faltar en la cocina. Le da un sabor a la comida, pues, único. A mí también me parece porque a este pimentón le dan como los poderes. Sí, sí. Como fuerza esos adobos licuados. Y ¿sabes qué, don Esmiro? Nos hemos dado cuenta que esta cabecita, cuando la cortamos, le botamos esta parte. Y como en la canasta saber y sabor, aparte de conocer personas como usted que nos enseñan, miramos el aprovechamiento. Entonces no vamos a volver a botarla, sino que lo abrimos a lo largo, cosa que solo le quitemos esta partecita y así evitamos que la caneca se llene de alimentos que pueden servirnos. Ah, qué bien. Yo lo hago también asadito, lo puedo licuar y juntarlo con una mayonesita para hacer adobos, para hacer esos arroces rojitos. Ah, qué delicioso. Y con el ajo, con el buen cilantro. Sí, 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 y el ajo y el cilantro. Queremos invitar a toda la gente de Santa Fe de Antioquia, a la gente del departamento, fuera del departamento y en el exterior, por ejemplo, que nos visiten, que tenemos un sitio aquí para brindarle a la gente todo lo que más podamos y queremos, fuera de eso, tratar de mejorar nuestra plaza, a que la gente llegue y se sienta bien cómoda aquí en la plaza de mercado de Santa Fe de Antioquia. Qué belleza. Uno lo escucha y se enamora. De verdad que provoca venir porque es que le brillan los ojos. Esto es emocionante y sobre todo, don Esmiro, que hay productos de la región muy hermosos, entonces las plazas son lugares de identidad y de orgullo. Las plazas de mercado son hogares, son familia y en cada una de ellas se siente la sazón. Nazaret, nada me hace más feliz que estar en una cocina y acá en esta plaza de mercado de Santa Fe de Antioquia me contaron que vos tenés el sabor. A ver, es verdad. Claro que sí. Y contame cómo empezó esta historia. Empecé, que yo vine del campo para que mis hijos salieran adelante, estaban muy pequeños y cocinaba lo que hacía mi mamá, me enseñó mi mamá y aquí voy, llevo 17 años. Qué belleza. ¿Cuál es esa cocina de tradición que vos recordás de esa mamá y replicas para la gente en esta plaza? La carne sudada, el mondongo, el sancocho. ¿Podemos mirar algunas de tus obras de arte, obras maestras? Ah, el pollo sudado. Claro que sí. Sudado. Ay, yo soy fan, número uno, mírenme este color. Qué cosa tan divina. Y el sudadito sí que es una técnica colombiana. Su buena papa, gruesita la papa. Vea. Todos los aliños. Todos los aliños, tomate, cebolla, pimentón, ajo. Se ve, esto huele. Todos deberían oler, por eso hay que venir acá y lo podemos probar. Claro que sí. ¿Será que nos vamos por un platico? Claro que sí. ¿Con arrocito? Sí. Porque es que caldito mojando arroz, vea, matrimonio perfecto. Claro que sí. Yo se lo cuido, le prometo que se lo cuido. Contame por allá mientras traes el arroz. Y de qué más tenés sudadito, porque este pollo se ve generalmente sobre barriga, la posta. Qué delicia, así bien gruesita. Sí, señora. Con buena grasita para que esté más jugosa. Ay, pero vean esta belleza. ¿Y me puedes poner caldito también en el arrocito? Ay, sí. Yo no perdono el caldito en el arrocito, mejor dicho. Oíste, y ese color que tiene tan divino, ¿qué le pones a achote, azafrán o los cominos? Zanahoria. ¿Zanahoria? Sí. Ah, ese es tu secreto. Claro que sí. Increíble. Entonces otros le hacen como el hogadito en su fritico, pero le pones la zanahoria. Sí. Ay, miren esta delicia. No, 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 no. Este es mi momento. Buen cilantro, punto de sal, comino, en el punto. La suavidad es que se deshace solito. Oíste, pero vos tenés la sazón así heredada totalmente de mi mamá. Qué belleza. Sí, señora. Una mezcla deliciosa. Yo no sé vos, pero a mí como que mezclar todo me parece increíble. Yo sigo por acá, volveré a probar tu sudadito. Claro que sí, siempre lo vamos a esperar por acá. ¿Por qué? Para que vengan a disfrutar nuestros platos. Oiga, tenés una sazón porque olía rico, pero el sabor lo devuelve uno como esas casas montañeras. Sí, señora, esa es la idea. Y espero que me invite a cocinar con usted porque yo espero que esto no se quede acá y que todo el mundo venga a Santa Fe de Antioquia y venga a probar estos sabores de identidad. Claro que sí. Ay, no tan hermosa. Como en las familias, en las frutas también hay parentesco. Vamos donde Jenny a conocer un ejemplo de ello. Jenny, acá tenés unos tesoritos preciosos, algunos que hemos visto de tradición y otros que son muy de la región. Acá, por ejemplo, el algarrobo, que eso no podía faltar incluso en los palos de las casas. El algarrobo es una fruta de Santa Fe de Antioquia que dicen las abuelas que la cáscara la ponen al fogón y el humo sirve para la sinusitis. Y dicen las abuelas que es calcio, que es un calcio que sirve para la caída del pelo, para el envejecimiento. Claro, y esto es un superalimento. Sí. Y generalmente lo hacen como batidito, lo pueden hacer con leche, ¿sí o no? ¿Se puede mezclar con fruta? No. ¿No recomiendan? Con agua. Con agüita sola. En la mañana un poquito de azúcar y ya. Y acá, estas frutas tan preciosas, que son incluso de la misma familia y que son una delicia. ¿Se cultivan acá? Sí, este se cultiva acá en Santa Fe de Antioquia y este es de la jajüera. O sea, el algarro se cultiva acá. Y el alchirimoya más alrededor. Más alrededor. Ven y abramoslas. Acá, mejor dicho, es que uno necesita el babero. Vea esta delicia. Y a ver esa. Mostranos. Esta es similar. Todas dos tienen las fruticas. Lo que pasa es que estas son más dulces y estas un poco menos dulces. Anón y chirimoya. Bueno, vamos a probarlas. Porque imposible estar en Santa Fe de Antioquia y no probar estas deliciosas. Dulcecita, carnudita, aromática. ¿En qué lo usas? ¿O te la comes así solita? Eso lo hacemos en jugo o se comen así. Esa es más que todo para comer así. La que utilizan para jugo, esa que es un poquito más grande. Está deliciosa. Y a ver, probemos esto también. Es que mira la comparación de las dos. Tienen la misma textura. Pero esta es como más pequeñita internamente. Y tiene más fruta de esta que esa. Pero miren qué delicia. Como si miren la textura a la guanábana. Ya, amor, ya hace rato no comía. Muy fresca. Apenas puestos calores. Es deliciosa. El anón y la chirimoya es una de las frutas más apetecidas de Santa Fe de Antioquia. Porque vienen de muchas partes a buscarlas. No la hay sino acá. Jenny, yo estaba fascinada con todo. Pero no hemos acabado. Porque ya vi por acá. Imagínese este tesorito. Contame acerca de esta ciruela que es una delicia. Esta es una fruta también de acá, de Santa Fe de Antioquia. A mí me encanta. Uno a veces las ve, digamos en Medellín, como en las calles. Pero generalmente no es una fruta muy común de verla. Esto le acuerdo a uno desde chiquitico. Vamos acá. Es que mire, se le sale todo el jugo inmediatamente. Tiene un aroma. Ese aroma es de los que uno como que no se olvida. Sí. Obviamente tiene una semilla grande. Grande. Es carnosita. Y tiene una acidez muy interesante. Pero al contrario, también tiene como un dulcecito muy rico. Jenny, en cuanto a esto, ¿la gente en qué lo está utilizando? No, le gusta para el consumo normalmente. Los chicos de acá cuando estábamos niños, nos íbamos para Loma a buscar esta fruta. ¿Y vos crees que las generaciones de ahora sí cogen fruta natural, se montan a los palos, como toda esa dinámica que tenía uno chiquito? No, ya no, ya. Ya poquito. Poquito, pero sí, uno le da ganas de ir a buscarla. Aparte de comérnosla así, podemos hacer mermeladas, yo he hecho como fermentos, obviamente como mirando que se pueda aromatizar también, pero sí lo que decís, no hay como comerse la fruta de manera natural, pero como hay tantos palos que abundan, la comunidad puede mirar emprendimientos que salgan de ahí la fruta que vemos en los mercados y que es fruta vista en el entorno. Yo llevo 20 años trabajando en esta plaza, acá en un puesto estátil. Primero fui vendedora ambulante, le he dado estudio, tengo cinco niños, le he dado estudio con esto y he salido adelante con mi familia, compré mi casita. Y no, me gusta esto, me gusta vender y enseñarle a la gente. Porque Santa Fe de Antioquia, independientemente de cada mes, hay una cosecha diferente. En enero tenemos la cosecha del tamarindo, en marzo tenemos la cosecha de mango crillo, que también es muy rico, en junio tenemos la cosecha del mamoncillo, en agosto viene la ciruela, la chirimoya y el anón, y así sucesivamente cada mes hay una cosecha diferente. Y trabajamos cada cosecha que llega. Ay, queremos darte las gracias por ese amor que le pones. Y esos cinco hijos son afortunados de tenerte, y es que gracias a la plaza y a tu trabajo, pues tienen su estudio y su vida. Yo sigo recorriendo con la cana hasta ver qué más maravillas me encuentro en este lindo municipio de Santa Fe de Antioquia. Bienvenida a Santa Fe de Antioquia. Hola. En las plazas de mercado, además de colores y sabores, hay muchas sensaciones. Y con Paula, exploré varias de ellas. Paula, venir a esta plaza hermosa de Santa Fe de Antioquia es tener que venir a tu puesto porque está lleno de cosas increíbles. ¿Hace cuánto llegaste acá? ¿Por quién llegaste acá? ¿Cómo fue toda la historia? Yo hace 10 años que vine acá. Yo no conocía de productos, pero de a poquito me fui acomodando. La fruta y la artesanía, me gustan mucho. Paula, y entre todos estos colores tan bonitos de frutas, veo una que es muy tradicional y que no puede faltar en las casas antioqueñas, que es la guayaba. Sí, señora. ¿Vos te la comías desde pequeña? Me gustaba. ¿Y todavía? La comía con sal y limón. Con sal y limón. Yo no he hecho ese ensayo, pero me parece que es tan aromática, tan rica. Además que, no sé si te acordás, a ver si en todas las casas. Era como ese jugo que en las casas le daban a los amiguitos de uno. Sí. Este y el del tomate de árbol. Mira, qué belleza de polpa. Y ese juguito que es tan beneficioso y que las abuelas decían que lo ponían a uno coloradito. Es súper bueno. ¿Y qué más lo usabas? En jugos y hay unos que lo utilizan en dulces. Esos dulces tradicionales que no solo en Antioquia, sino los bocadillos. Los bocadillos. Por allá en Vélez Santander también que tenemos, que tenemos ese bocadillo veleño tan hermoso. Pero yo sí la voy a probar, mi hija, qué delicia. Le regalo sal. Ah, claro. Yo nunca la he probado con sal. No, es deliciosa. ¿Vos te la comés con sal? ¿Con quién aprendiste a comértela con sal? No, me gustó. ¿Sí? ¿Haces ensayos? Claro. Me sabe a pura infancia. Hay aromas que se quedan como en el, no sé, como en el imaginario, en la memoria. Es súper buena. ¿Y esta se cultiva acá? Sí, señora. Ah, para que vea, tenemos un montón de frutas que no solo vienen de otros territorios, sino también propios. Sí. Y me encuentro esta belleza que es el ají pajarito. Ay, qué preciosura. Está muy descazo. ¿Está muy descazo? Descazo está. Acá ya está seco, ¿cierto, Pablo? Sí. Yo lo consigo, el verdecito. ¿Y cómo lo secas? Al sol. ¿Cuántos días? Por ahí 15 días, mamá. ¿15 días? Para que quede así como usted lo tiene. Paula, ¿en qué usamos este ají pajarito? Se utiliza en las papas fritas y en las empanadas. En las empanadas, en el guisito. Y queda muy rico. Y parte de los encurtidos también, generalmente, antes de hacerse con otros ají, se hacía con este tradicional. Sí, ese era el mejor. Y usted me lo va a poner a comer y esto que es bien picante. Coma, se une, pues yo me como el mío. ¿Sí? Hágale, pues. No, usted primero. Si me lo como usted después, ¿lo come? Sí. ¿Me lo jura? Sí, comá, usted primero. Ay, Dios mío, vamos a ver, pues. ¿Cierto que está rico? Está delicioso. Yo me como el mío. A ver si se lo come. Ay, mentira, no comió nada ahora la boca. ¿Cómo que no? A ver. Y además, que es que esto también es un producto de identidad de nosotros, este elemento vegetal tan lindo. Eso lo utilizaban los abuelos, que ahí es donde tomaban mazamorra y comían fríjoles ahí. Y esta es como la totuma, ¿cierto? Esa es la totuma que se utilizaba ahora, ¿qué? Ahora 40 años. Qué belleza. Esa pachase de agua, realmente. Y la dulcería que también se ha puesto dentro. El miguelucho, el manjar blanco. Se maneja en la totuma. Y el zapote. Ay, no, qué preciosura. Porque sabemos que tenemos este zapote, el zapote costeño. Y esto viene por cosecha. Mírame esa cáscara. Mira. ¿Te cuento algo? Sí. Mi mamá lo primero que hacía era comerse las cáscaras, porque esto miren que tiene toda la frutica y esto es pura fibra para la salud. Además, ¿qué es ese color? Bueno, tenedme acá. Ay, gracias. Qué preciosura. Miren. Y este zapote, entonces, es de clima cálido. Sí, es de por acá. Paula, gracias por todo lo que nos enseñaste. Que les vaya muy bien. Por iniciar esa vía, ese proyecto que aparte apoya a la comunidad y que sigas llenando a la gente de esto, de artesanías, de trabajo y de mucho ejemplo. Y le pedimos al turista que venga a la plaza de mercado. Los turistas. Y acá los atendemos súper bien. Aprender a preparar dulces, salsas, bebidas con amor y dedicación es algo que me llevo de la plaza de mercado de Santa Fe de Antioquia. Y esta frase que me dijo Mariluz se queda en mi corazón. El tamarindo es oro y para nosotros un tesoro. Mariluz, llegar a esta plaza de mercado y ver estos productos tan lindos y encontrarte a vos, mejor dicho, esto es una hermosura y una maravilla. Contame un poquitico acerca de vos, cómo llegaste a esta plaza. Esto era un oficio de tradición en la familia. Mi mamá aprendió de la de ella y yo aprendí de ella. Entonces, con esto se ha sostenido la familia, con esta economía. Mari, y vos haces todos estos aprovechamientos del tamarindo, porque a mí me encantaría aprender todo esto. Claro que sí, Meli, pero antes de contarte cómo hago todos estos aprovechamientos, me gustaría invitarte a que vayas donde Alfredo para que conozcas más de sus inicios, desde donde se siembre el árbol de tamarindo a cuando llega a nosotros ya en fruta para la transformación. Alfredo es el cultivador de todas estas hermosuras y ya vos lo transformas. Yo sí quiero ir donde Alfredo. Claro que sí. Bueno, si ya tenemos esto tan bonito. Alfredo, estuve con Mariluz en la plaza de mercado y me dijo que yo tenía que venir a hablar con usted para conocer todo del cultivo del tamarindo. Cuéntenme acerca de su historia. Bienvenida, Meli, a la vereda del Tunal. Estamos ubicados en un territorio que tiene tamarindo. Esa es una fruta que se cultiva en una tierra tropical, cálida. El promedio de altura es de 600 a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos una fruta que en Santa Fe, Antioquia, se ha dado muy bien y ha sido un sustento para muchas familias. Y es un producto para mostrar Antioquia al departamento y a nivel de Colombia. Qué experiencia estar en estos árboles divinos de tamarindo. Es que otra cosa es ya sentirlo, mejor dicho, y estar en medio de esto. Bueno, aquí le voy a contar parte de la historia del tamarindo que viene de Sudán, África. Y aquí llegó por los conquistadores españoles y portugueses en el siglo XVI. Esta vaina no se desprende sola, ni sacudiendo el árbol. Esto hay que subirse al árbol y se coge manualmente. Usted lo hace aquí en la pestaña, aquí le hace una presión así. Y si suelta, quiere decir que ya se puede coger. Y digamos que usted lo cosecha y lo puede poner al sol y lo empaca ya en los bultos para llevarlo a la clase de mercado. Tiene unas propiedades, tiene vitaminas, tiene minerales. O sea, es un superalimento, además que es delicioso, versátil, aromático. Y los beneficios que tiene para el organismo. No conocía todos esos beneficios. Tenemos muchos beneficios. Qué hermosura, me tenés fascinada porque vivirás y vivís por él. Aquí hay que saber cuidar la naturaleza. Y estos árboles hacen parte de una naturaleza de clima tropical. Y esto ayuda mucho a los sombridos y por ende también da mucha producción. Y esa producción apoya las economías de nuestras productoras en Santa Fe de Antioquia. Y eso nos ayuda a hacer un territorio económicamente más viable, más rentable y más sostenible. Marí, te cuento que ya llegué de donde Alfredo y llegué enamorada, fascinada. Es un cultivo de demasiado respeto y amor, mejor dicho. Es un trabajo demasiado dispendioso. Desde su cultivo hasta la transformación. Mira la transformación. A nosotros nos llega el tamarindo así, en cáscara. Nosotros lo que hacemos es retirar la cáscara y luego de retirar la cáscara, lo que hacemos es hidratar un poco el tamarindo para despulparlo, para retirar la pulpa de la semilla. Y pasamos a tamizar o a raspar el tamarindo. ¿Esto es como una zaranda? Sí, una zaranda o tamizador. Perfecto. ¿Y se te nota que esto te hace feliz o no? Sí, muchísimo. Es muy satisfactorio para mí saber que le di educación a mis hijos, que muchas de las pulperas que trabajamos con este oficio han sacado sus hijos adelante con él, con la economía de este producto. Y eso se ve mucho, María, en las plazas de mercado, que realmente son lugares donde se hereda la tradición y aparte se sale y hay historias de resiliencia, de emprendimiento tan bonito. ¿Qué es el tamarindo? La tenacidad que tiene el árbol de tamarindo para florecer y dar frutos en un terreno tan agresto y tan seco, tan árido. Me diste una clase completa y por acá volveré porque este producto es precioso y más de tus manos y tu herencia familiar. María, muchas gracias. Por acá, bienvenido. Y vos, amasando con cariño. Colorida, amorosa y llena de historias, así es la plaza de mercado. William Rivera Brandt en Santa Fe de Antioquia. Una experiencia inolvidable en la tierra del tamarindo. Gracias. 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 Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Gracias. Gracias. Gracias.